Esta canción dedicamos con todo cariño para el norte, de Mocros, para la señora Lechita Bonumnesina. ¡Vamos, Ruey! Su nombre está en la historia, por el río ahora se encuentra. Tiene industria azucarera, me refiero a Zayacito. Este de pueblo por donde pasan los turistas a Churicito. De regreso ellos consumen los ricos dulces de Zayacito. En tu valle, en tus campos, en tus barrios, voy pasando mi vida. Por eso te digo, eres Zayán de mis amores. Este de pueblo por donde pasan los mineros a mi narraura. De regreso ellos consumen lo que produce Zayacito. Zayacito, tierra linda, hoy te canto con cariño, con mi arpita y mil canciones, hago vibrar tu corazón. Zayacito, tierra linda, hoy te canto con cariño, con mi arpita y mil canciones, hago vibrar tu corazón. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡El pueblo se escucha! ¡Vamos! ¡Vamos!